Así que si nos despedimos Algo está cayendo a ti Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré En su gloria lo cagué Algo está cayendo a ti Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré En su gloria lo cagué Y estar cayendo En su gloria sobre mí Mis manos levantaré En su gloria lo cagué Y estar cayendo En su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí En su gloria lo cagué En su gloria lo cagué Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré En su gloria lo cagué En su gloria lo cagué Y estar cayendo En su gloria lo cagué En su gloria lo cagué En su gloria lo cagué Sanando heridas Levantando al caído Y así nos gozamos Y así nos gozamos En la presencia De nuestro Dios Todo poderoso Así que todos agradecemos Que nuestro Padre celestial Y sigue el gozón Muchas gracias Muchas gracias ahí A nuestros hermanos Muchas bendiciones Y de su sabiduría Todos con sus palmas Hacia arriba Todos, todos Y así nos despedimos Con alegría Y con mucho gusto Y baila lo que es raro Gracias